Oh Dios, en el día de hoy te clamo por mis hijos. Di sus nombres. Clamo a ti, Dios, ahora, por esa fe perfecta en ti, Señor, que hará posible que yo reciba esta mi petición. Día décimo quinto. Clamando para que mis hijos consideren sus cuerpos como templo del Espíritu Santo. Amado Padre eterno, presento delante de ti la vida de mis hijos. Di sus nombres. Y te pido que ellos decidan cuidar su cuerpo, entendiendo que es templo de tu Espíritu Santo. Te pido que tú mismo les des conciencia de la libertad que les has dado para elegir, y que opten por ser responsables, cuidar y preservar lo que les has dado. Empiezo por pedirte que cuiden lo que comen, eligiendo siempre comer alimentos sanos. Te pido que les dé sabiduría, cordura y sensatez para que logren desarrollar en sus vidas buenos hábitos alimenticios. Que ejerzan dominio propio y logren establecer hábitos que los lleven a ser personas sanas. Mi Señor Jesús, te entrego a mis hijos. Ejerce tu autoridad contra todo desorden alimenticio en ellos. Bulimia, anorexia, compulsión para comer, glotonería, gula, falta de apetito, vicio por la comida chatarra, dietas de hambre, y cualquier práctica que deteriore su cuerpo y los aleje de tu plan para sus vidas. Expulsa a mi Señor Jesús, fuera de la vida de mis hijos, a estos espíritus inmundos, y mándalos a los pies de tu santa cruz, sin ningún poder ni autoridad. Mi Dios, uno y trino, te entrego a mis hijos. Ayúdales a entender y a decidir qué hábitos son malos para la salud de sus cuerpos, de forma que se cuiden como tú quieres que lo hagan. Que ellos aprendan desde ahora que sus cuerpos son templo de tu santo espíritu, y deben cuidarlos porque tú habitas en ellos. Padre, que mis hijos tengan la motivación y la sabiduría para alimentarse de la manera adecuada. Que puedan ejercitarse con regularidad, respirar aire puro, dormir lo necesario, y manejar adecuadamente las tensiones y frustraciones que puedan tener en sus vidas, sin dejarse llevar por la angustia y las preocupaciones descontroladas. Suplico que la influencia de los medios de comunicación no llegue a la mente de mis hijos cuando promueven dietas, modas, delgadez o cuerpos extremadamente perfectos. Que su identidad esté guardada en ti, sabiendo que el mayor atractivo va dentro de ellos y es tu santo espíritu. Que valoren sus cuerpos de tal manera que no permitan tatuajes de ninguna clase en ellos. Bendice mi Dios a mis hijos con un discernimiento claro, con la determinación de amar sus cuerpos y respetar ese templo de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Oh Santísima Virgen María, en cuyos brazos el mismo niño Jesús siempre encontró un refugio seguro, sé tú nuestra poderosa medianera y abogada, y alcánzanos de Dios el socorro que necesitamos. Madre mía, te confío a mis hijos. Di sus nombres. Que tu bendición los acompañe, los guarde, los defienda, los anime, los sostenga. Guíalos y protégelos siempre. Madre mía, socorre a mis hijos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre mía, socorre a mis hijos. 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 Gracias.